Hola, soy Manuel Otero, Director General del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, el ICA. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, nos unimos a la comunidad internacional, a las mujeres, y especialmente a los grupos de mujeres rurales, para hacer un llamado a que avancemos hacia un mundo digital inclusivo. Que la tecnología sea para todas las mujeres. En síntesis, una herramienta de progreso y no una barrera más en su desarrollo. Los sistemas agroalimentarios requieren cada vez más de una mayor digitalización de todos sus procesos, lo cual debe ser posible para todas las mujeres que participan en ellos. Las mujeres rurales son un bastión fundamental de los sistemas agroalimentarios. Sin embargo, la brecha digital entre mujeres y hombres en América Latina y el Caribe, en algunos países, alcanza el 18% a nivel nacional. Y el promedio, considerando zonas rurales, supera el 37%. Situación que requiere el compromiso de todos los sectores para lograr un impacto positivo en la reducción de esas brechas. Hay una clara correlación entre inclusión digital y productividad económica. Por eso, en el Programa de Equidad de Género y Juventud desde la ICA, promovemos el derecho humano de las mujeres rurales a las tecnologías. Y motivamos a nuestras contrapartes a desarrollar iniciativas a que conecten a las mujeres rurales con las tecnologías. Y a desarrollar tecnologías cada vez más accesibles para las mujeres rurales. Entre las acciones del ICA en esta área está el lanzamiento de un curso virtual dirigido a las mujeres rurales que anunciamos en el último Foro de Ministras y Vice-Ministras de las Américas. Una iniciativa necesaria para apoyar las capacidades de las mujeres rurales, aportar a su autonomía económica y avanzar en la reducción de brechas. El ICA ha desarrollado el programa Mujeres Rurales por las Américas con el lanzamiento de su primer curso denominado Introducción al Emprendedurismo para las Mujeres Rurales, potenciando sus capacidades de gestión y liderazgo para una mayor participación en los mercados y para contribuir en su inserción a la economía formal de las Américas. Con este proceso de formación que iniciamos hoy, reafirmamos nuestro compromiso con la reducción de las brechas de género y la promoción del reconocimiento de los aportes de las mujeres rurales a los sistemas agroalimentarios de las Américas.